Damas y caballeros, Kermit. No hablo bonito con esa labia floja, que eso no funciona. Mi nombre es Kendo, Capón. Con ella, tiene que saber trabajarla. Damas y caballeros, de la NASA. Sale de noche en la oscuridad, por eso cuenta conmigo. Cuando se quiere por calmar. Y yo que soy un hecha, papá, pego y lágalo por el pelo. Ella no tiene nieve, deja irse conmigo a fuego. Y yo que soy un hecha, papá, pego y lágalo por el pelo. Ella no tiene nieve, deja irse conmigo a fuego. HP del vuelo, me enredo en su pelo. Y si hay huellas en la luna, límite no está en el cielo. Dile al polluelo, que si se pega, lo demuelo. Todos los que han tirado han quedado paralelo. Taré, toda la noche con la gata pega a la pared. Si me agarro la corta, la boobie se ve en traste. Esa gente usando retro y esa modeste. No sé, Capón y con las bre. Negra y roja, tu gato no afloja y se enoja. Tiene el palo frondoso y no deshoja. Y yo pensando, quizás no tenga tanto y viva forzando. Pero se le está olvidando que la vida es fuego, trato y calma. Te la saco de tu casa sin que suene la alarma. Si no tienes power, no prometas que el que mucho abarca, poco aprieta. No le hables bonito con esa labia floja, que eso no funciona. Con ella, tiene que saber trabajarla. Ella es adicta al peligro. Sale de noche en la oscuridad. Por eso cuenta conmigo. Cuando se quiere es por tan mal. Y yo que soy un hache, pa' me pego y la calo por el pelo. Ella no tiene miedo de que se comiga fuego. Y yo que soy un hache, pa' me pego y la calo por el pelo. Ella no tiene miedo de que se comiga fuego. Le hables de amor, que eso a ella no le importa. Ella siempre corre por la de ella y no la soporta. Tiene un chorro de pilosa, porque la madura es la callosa. No lo títero encima, porque está poderosa. Tiene una mente maliciosa y en todas las redes ella es la más famosa. Yo te hablo sin miedo y eso te gusta. Por eso es que siempre a mí es a quien buscas. Por eso contigo no voy con cuentos. No, no, no. Conmigo no pasas aburrimientos. No, no. No le hables bonito con esa labia floja, que eso no funciona. Ella tiene que saber trabajarla. Ella es adicta al peligro. Sale de noche en la oscuridad. Por eso cuenta conmigo. Cuando se quiere es por tan mal. Y yo que soy un H, pa' me pego y la calo por el pelo. Ella no tiene miedo de que se comiga fuego. Y yo que soy un H, pa' me pego y la calo por el pelo. Ella no tiene miedo de que se comiga fuego. Camas y caballeros, Kermi, porque todo lo que respira en la tierra se hará modificado por el calma. Quien eres hoy, recibirás mañana. Camas y caballeros, los de la NASA. Neonasa. Neonasa. Mi nombre es Kendo Caponi. Kermi. Oye Kermi, como dije anteriormente, si el límite de esta gente está en el cielo, de quienes son las huellas que están en la luna. Su capacidad es limitada. Lo probamos cada vez que queramos probarlo. Dime, yo. Dime, yo. Dime, yo. Esto es Kermi, de Albu. Je, 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 je. Ok.